No es la primera protesta que realizan los profesionales sanitarios de la provincia de Alicante en contra de la centralización de los centros de información y coordinación de urgencias. La Consellería de Sanidad pretende trasladar este servicio de Alicante a Valencia y cuyo funcionamiento y resultados son satisfactorios, al igual que también está ocurriendo en Castellón. En este caso, la plantilla sanitaria del CICU y de otras áreas manifestaron su rechazo a las puertas de la Dirección Territorial de la Consellería de Sanidad. Como Colegio de Enfermería estamos en contra, no solo por representación de las enfermeras, sino por representación de toda la sociedad alicantina, que es al final la que se va a ver perjudicada por ese traslado. El único argumento que han dado en un borrador de un decreto que han publicado es que somos ineficientes y obsoletos. Una situación que los sanitarios no comprenden por una misma causa. El CICU de Alicante es el más eficiente de la comunidad valenciana. El CICU de Alicante es el más eficiente de los tres de la comunidad valenciana. Y lo que pretendemos es que se mantenga así. Las consecuencias que la supresión del CICU va a tener en Alicante puede poner en peligro la vida de muchas personas. Dilatar los tiempos de asistencia en las emergencias sanitarias del ciudadano de Alicante, que ese es nuestro principal motu de acción. La gente que trabaja en el CICU conoce perfectamente los recursos que tiene y cuál movilizar y el tiempo de respuesta es mucho más corto en una enfermedad como puede ser una parada cardiorrespiratoria donde los segundos cuentan. Se trata de una resolución que no ha contado con la aceptación de muchas otras instituciones. A los señores de la consellería se lo están diciendo los trabajadores que sabemos llevar nuestro trabajo de codo. Se lo están diciendo los sindicatos, se lo están diciendo los colegios profesionales, se lo están diciendo los partidos políticos, se lo están diciendo los ayuntamientos y las diputaciones. No sé qué más necesita para que le pongan esta intención de seguir adelante con este decreto. Los sanitarios alicantinos continuarán protestando contra esta decisión todos los miércoles de cada semana. Gracias.